Este proyecto corresponde al primer entregable del curso de Certificación Partners Junior de AppHive. Mi nombre es Ricardo Montaña, participando desde Cali, Colombia. El proyecto se llama Charla, el chat de Latinoamérica para conversaciones temáticas. Procedamos entonces a refrescar nuestra aplicación. Comenzamos con el Splash que nos lleva a la pantalla donde podemos iniciar sesión o registrarnos. Vamos a iniciar sesión en este momento con una cuenta de Google, por ejemplo. Puede ser cualquiera de estas dos, digamos que es esta. Y nos dice que se inició correctamente porque nos lleva directamente al panel de publicaciones. Aquí en el panel de publicaciones vamos a encontrar las publicaciones que se han hecho recientemente. Pero vamos a hacer la prueba ahora con un usuario nuevo. Cerramos sesión para el usuario que ha entrado con su cuenta de Google y nos vamos a registrar con un usuario nuevo. Entonces vamos a comenzar dándole los datos, nombre, email y contraseña. Pepo Pérez. Pepo. para que me deje ver la contraseña entonces ahora creamos la cuenta nueva para nuestro usuario, como se trata de un usuario nuevo entonces obviamente lo va a llevar a la ventana de bienvenida y por supuesto tiene que actualizar la información porque no hay datos registrados de él en nuestra base de datos entonces podemos iniciar con su fecha de cumpleaños digamos que se trata de una persona que nació en 1983 y que nació el 7 de marzo vamos a aceptar y actualicemos su fotografía entonces podemos en este caso tomar la fotografía o si no, podemos ir al álbum de fotografías donde podemos seleccionar cualquiera de las imágenes que tenemos allí entonces seleccionamos esta le damos aquí, ya tenemos nuestros datos completos bueno, nos falta un número telefónico para no demorar nos demos un número cortico y continuamos aquí bueno, como ya tenemos nuestros datos actualizados para Pepo Pérez entonces ya llegamos a nuestro panel de publicaciones que tenemos aquí, como les decía tenemos en cada publicación los datos de quien lo publicó la fotografía de quien la publicó el momento en que fue publicado hace cuánto tiempo es decir, el tiempo transcurrido entre hoy y la fecha de publicación cuántas ediciones ha tenido este comentario y por supuesto el botón para editar la publicación listo entonces procedemos inicialmente a hacer una publicación nueva lo voy a editar aquí en este momento estoy haciendo la presentación de mi primer proyecto en AppHive entonces guardémoslo allí como vemos entonces aquí me aparece ya la publicación que acabo de hacer le dice que fue hecha hace un segundo y procedemos ahora a hacer una edición de uno de los comentarios digamos que este este dice hoy aprendí a sacarle más proyectos que son las funciones complejas entonces vamos a editar este comentario podemos dejar el texto que está allí y complementarlo con algo que nosotros querramos escribir por ejemplo estoy muy contento porque en tan poco tiempo he aprendido bastante publicación actualizada ok bueno esos eran unos alerts que había puesto allí de pronto olvidé borrarlos revisamos la publicación que habíamos editado entonces aquí aparece el texto que acabo de completar allí y listo tenemos nuestro primer proyecto ya terminado acá espero aprender muchísimo más entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver